Pasen, señores pasen, que ya comienza la diversión Vean, la gran revista, hay optimismo, los títulos Para tratar de la vida, no hay nada mejor que lo vais a ver Es una fiesta que tiene por vale, por reina, a la mujer Así da gusto, así da gusto, hay que saber vivir Las inquietudes, hay que olvidarlas, la vida es por tal fin Hay que saber reír, y nunca suspirar Caras alegres, cargas sonrisas, y vergas de luz Así da gusto, así da gusto Así da gusto, hay que saber vivir Las inquietudes, hay que olvidarlas, la vida es por tal fin Hay que saber reír, y nunca suspirar Caras alegres, francas sonrisas, y ganas de mojar Pasen, señores pasen Que ya comienza la diversión Que ya comienza la diversión Vean, la gran revista, hay optimismo, los títulos Los títulos, los títulos, los títulos Pasen, señores pasen, que ya comienza la diversión Vean, la gran revista, hay optimismo, los títulos Los títulos, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos Y a los que, por ser más jóvenes, no la conocen ¿Que qué es la revista? La revista es un género teatral muy español Con situaciones cómicas, heredadas del Sainete y del Bodeville Músicas pegadizas y chicas ¡Muchas chicas! ¡Ay, cuántas estrellas salieron de la primera O de la segunda fila de una revista! Yo también, en mis comienzos, fui chica de revista Chica del conjunto de Celia, de la gran Celia Gámez Cuando yo conocí a Celia, ella tendría... Bueno, es igual, a Celia siempre le echaban más años de los que tenía Incluso cuando tenía menos Celia llegó a Madrid en el año 1925 Pero su primer gran éxito lo obtuvo en el año 27 Con las castigadoras en el Teatro Eslava de Madrid No dirá al juez que no está ordenado en su despacho Más ordenado y más limpio que las arcas municipales ¡Ay! ¿Qué tipo tendrá el nuevo juez? ¿Será guapo? ¿Será joven? Si no estoy equivocado, este debe ser el despacho del señor alcalde Eh... Perdone, simpática noia ¿Qué le importaría decirme si es aquel... Señor Moncheta ¡Quina coincidencia más coincidencia! Nena, pero yo te hacía todavía en Madrid Pues hace dos años que salí de la academia Me vine a este pueblo y me he casado ¡Puch y catafalos! ¿Qué me dices? Lo que usted oye, señor Moncheta Mi marido es el alguacil del pueblo El alguacil Entonces será... El que pida la llave ¡Ay! Usted siempre tan bromista, señor Moncheta No se le vaya a escapar a usted lo de usted conmigo Pfff, descuida que soc una cisterna Se lo digo porque en este pueblo estoy muy considerada Y además soy querida de todo el pueblo Ya, 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 ya me lo figuro, ya, 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 ya Oye, nena, y... y dime, ¿qué es este el despacho del alcalde? No, es el del señor juez, que por cierto, ahora estamos sin él Porque el que había se marchó ya va para dos semanas Y se ha dejado en el despacho hasta el birrete Hoy creo que llega el sustituto ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo sigues, Angelita? ¿Cómo sigues? No tienes nada que envidiarle a la mamá naturaleza ¡Ay! ¡Qué escaparate más bien surquich! ¡Ay! Y en cuanto a la trastienda, nena... ¡Vaya anaquelerías por esto, eh! Hágame usted el favor, eh, que aquí no estamos en Madrid Calla, calla, no me recuerdas cosas tristes Que todavía tengo en la memoria Aquellas excursiones que hacíamos los domingos al par ¿No te acuerdas? ¡Ay, ya lo creo! Todavía me acuerdo de aquellas ligas que usted me regaló ¿Que las conservas aún? No, ahora llevo estas otras ¡Ay! ¡Esconde! ¡Esconde! ¡Esconde ese nacimiento que me veo en Belén, reina! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿cuándo vas a concederme un pequeño recordatorio? Ya hablaremos ¡Ay, mi marido! ¡Es algo así! ¡Mi marido! ¡Escóntase donde no le vea porque es muy celoso! ¡Me va a costar un distusto ahí! ¡Métase ahí, por favor, que me compromete! ¡Vamos! ¡Pero abriste alguna vez! ¡Abrriste alguna vez! ¡Abrriste alguna vez! ¡Pero qué es! ¡Ay, Casiano! ¡Ay, Casiano! ¡Ay, que no sabes lo que me ha pasado! ¡Pero! ¡Pero por sabes! ¡Ccerra la puerta! ¡No sabes lo que me ha pasado! ¡Casiano lo que me ha pasado! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Cuenta ya! ¡Cuenta ya! ¡Cuenta ya! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y por qué no ha gritado? ¡Porque me la tenía tapada con la suya! ¡Con la suya! ¡Así! ¡Reporra! ¡Pues es verdad! ¡En eso llamaste tú! ¡Y al oír tus pasos salió corriendo por esa puerta! ¡Por esa puerta! ¡Entonces está ahí dentro! ¡Pues ahí debe estar! ¡Sal! ¡Corre! ¡Corre al corredor! ¡Vete al corredor! ¡Que voy a cerrar con llave para coger en la ratonera a ese sinvergüenza! ¡Casiano! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que vas a ver ese canalla! ¡Cómo se las gasta! ¡Ah! ¡El! ¡El esto! ¡Vas a ver tú! ¡Este algo así le es una sémila! ¡Si me coge, me hace embutido! ¡Ay! ¡Pero gracias a este gorrito, acaba de ocurrirseme una idea luminosa! ¡Claro! ¡Me lo pongo! ¡Y con estos quevedos que porto aquí a la buchaca! ¡Me hago pasar por el nuevo juez de Villafogosa! ¡Como no lo conocen, no hay peligro! ¡Y en cuanto vea la más mínima oportunidad! ¡Hala! ¡Al carré! ¡Apa! ¡Oyoyoyoy! ¡Vamos a estudiar el código penal! ¿Dónde se habrá metido ese granuja que no le veo por le... ¡Aaah! ¡Alta la autoridad! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Pero qué es esto! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Que... que... 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 ¡Que me parece que la ha metido bien, eh! ¡¿Pero que estas son maneras de irrumpir en el despacho del señor juez cuando este se encuentra en el ejercicio de sus funciones?! ¡¿Eh?! ¡Quítese la gorra! ¡¿Cómo?! ¡Que se descubra ante mí! ¡Ahora mismo nos faltaba más! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Usted qué diría si de pronto yo ahora le mando al calabozo?! ¡Dijo! ¡Colpe, Usía! ¡Pero que yo ignoraba que Usía era Usía! ¡Ja, ja! ¿Qué diú?! ¡Que... que quiero decir que yo no sabía que era usted el juez nuevo! ¡Y tan nuevo como que estoy flamante! ¡Sí, sí! ¡Y hace mucho rato que ha llegado usted! ¡He llegado cuando a usted no le importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que he preguntado bastante a leyes al señor juez! ¡A mí que me importa cuando ha llegado, tú verás! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué genio tiene este tío, madre mía! ¿Cómo se dio usted? Pues... ¿cómo dice? ¿Que cómo se llama? ¡Su gracia, su nombre! ¡Ah, que sí, que sí, señor! Pues me llamo Castiano Bonete, para saludar a Usía, alias El Pachón. ¡Ja, ja, ja! ¡Pachón! ¡Pachón! ¡Ustedes son lanas! ¡Po sí, señor! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Y no me ladre, eh! ¡No me ladre ni me contradiga! ¡A la venga, Pachón, a la perrera! ¡Sí, señor! ¡Y no vuelva usted hasta que yo le avise, eh! ¡Venga! ¡Lo que mande Usía, sí, señor! ¡Lo que mande! ¡Lo que mande Usía, sí, señor! ¡Lo que mande! ¡Pachón! ¡Pachón! ¡Lo que mande Usía, me ha, que no encontré la llave! ¡Que había cerrado con la llave! ¡Para que no me se escapara un granuja! ¡Un granuja que, que se atrevió, ha tenido, la frescura de besar a mi mujer! ¡Y en cuanto le pille, los lomos! ¡Fíjate, los ludos! ¡Ese no me conoce a mí! ¡Besar a mi mujer! ¡En mi despacho! Bueno, eso es lo que me ha contado ella. ¡Qué navarra, qué navarra! Te digo, yo estoy pensando, señor juez, si usía me quisiera hacer un favor. Ah, venga, desembuche lo que sea, venga. Pues verá usted, le contaré, es que en este pueblo tenemos que vivir muy alerta, porque aquí se la pegamos al alcalde en persona. No, y no sé por qué me está dando a mí en la nariz que esto puede ser una estratagema de mi mujer. Porque a veces las mujeres, ya sabes, usía, nunca te porfias del todo, y no que sospeche yo de la honradez de la mía. Mire si estoy seguro de que es fiel, tan fiel para mí como que usía es el señor juez, y además está aquí de cuerpo presente. Ya, 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 comprendido, comprendido. Usted lo que vale es averiguar si ella le engaña. ¡Eso mismo! Pues nada, envíemela cuanto antes que eso corre de mi cuenta. Dele a usted unos buenos consejos. Tranquilo, ¿no? Y que le voy a echar un buen... rapapolvo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por todo. Voy a llamarla enseguida a la tinta que ya verá. ¡Ángela, veinte para acá! Y no olvide usted echarla a ese rapapolvo. Pues todo depende de cómo se ponga la cosa. Sí, señor, sí, señor. ¡Hala! Bueno. ¿Qué querías? Que quiera hablar contigo el nuevo juez. Pues sí, pero ha venido ya el nuevo. Claro que ha venido ahí, ¿lo tienes? ¡Ay! No se alarme y acérquese que la voy a interrogar. Ah, y fíjate bien en todo lo que te diga el señor juez, en sus consejos. No, no, no olvides nada. Y hazle caso en todo lo que te aconseje, que tú lo haces por tu bien y por el mío. Bueno. ¿Me quedo aquí? Me voy yo, yo me voy y me voy a la puerta para que no le moleste a nadie. Eso, oye, y que nadie nos interrumpa. Nada, descuide que no va a interrumpir nadie. Al que intente entrar por esa puerta, vamos, le pego un puñetazo en la bola que se las cachafo. ¡A la conencia! ¡Y feliz de Pascua! ¡Ay, y próspera de nuevo! ¡Ay, ay, ay! La ha tomado usted por el nuevo juez. Nena, gracias a que he encontrado este gorrito, que si no... Y no se ha dejado solos. Nena, sospecha de ti. ¿De mí? Sí, porque cree que lo del beso es un enredo tuyo. ¿Ah, sí? ¡Oh! Y me han cubenat que sea yo el que lo descubra. Y también que me dé buenos consejos. Hombre, eso es lo primogénito. Así que acércate, que te voy a aconsejar. ¡Ay, nena! Tú sabes que yo te estimo mal, ¿eh? Te estimo mal y que siempre te daré buenos consejos. Y no me cansaré nunca de decirte que trates bien a tu marido. Sin olvidarte de mí. Usted es el único para dar consejos. Besos y abrazos no he de pedir todo. ¡Ah, no! No, eres tú la que debes dármelos. Así que, apa, os comienza. Bueno, puesto que usted me lo manda... Allá voy, ¿eh? ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora te toca a ti! ¡Mi marido! ¡Pero qué sé! ¡Disimula, disimula! ¡Finge que soy yo! ¡Finge que soy yo! ¡Ay! 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 ¡Ay, mira qué sospechas de mí, mi Casiano! ¡Yo! ¡Que soy incapaz de falsarle! ¡Que le quiero con toda mi alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo llora la pluma, hombre! ¡Cómo me está llorando la pluma! ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¡Si acabaré llorando! ¡Yo que tanto reí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay! ¡Cachón! ¡Hala, venga! ¡Cachón! ¡Ay, Casiano! ¡No me llores así! ¡Ay, Casiano! ¡Ángela, que me estés estujando el fracón y lo probar! ¡Que yo sé que tú eres inocente de todo! ¡De todo! ¡Y me eres fiel de todo! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Sí, que abrazo! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Es una santa! ¡Es una santa! ¡Y a usted muchas gracias, señor juez! ¡Y a usted es otro santo también! ¡Useas es un ángel! ¡Un ángel! ¡Anda! ¡Besa al señor juez! ¡Que se lo merece! ¡Puedo! ¡Dale un abrazo! ¡Claro! ¡Si Usia se lo permite! ¡Faré un sacrificio! ¡Venga, venga! ¡No seas pánfila! ¡Apriétale! ¡Apriétale! ¡Ah, se dice que se las ponían a Fernando VII! ¡Ah, ah! ¡Ah, ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ahora ya! ¡Ahora me toca a mí! ¡Que yo también quiero darle un buen abrazo al señor juez! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya está bien! ¡Ala! ¡Bravo! 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 ¡No me había reparado, perdone, señor juez! Y me voy a ir fuera a ver si me topo con el granuja ese, que ese, mira, hasta que no le pille, no voy a parar. Y en cuanto le pille, ¡uy, cuando le pille! ¡Uy, cuando le pille! Este, este algo así, es de muy buen conformar, ¿eh? Y no se le escapa una, por eso le tienen aquí, para cobrar los impuestos municiples. Nena, pues ruina total. Ay, bueno, y hablando de todo, ¿qué hace usted en Villafogosa? Ah, por un negocio de promoción comercial. Aprovechando la imaginación volcánica de mi cerebro encefálico, me hice inventor. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que ha inventado? Ay, un asunto de gran actualidad. El último aparato de telefonía, sin cordel. ¿Sin cordel? Sin cordel, senza fils, sin hilos. ¿Y eso qué es? El radio muncheta, que es como se llama el aparato de mi invención, ¿eh? Es el último rebusno de la ciencia, porque te permite, además de oír, ver y apalpar las efigies de las personas humanas que cantan. ¿Ah, sí? Claro, te lo voy a demostrar, te vas a convencer. Mira, ves, rasca, apa. Ahí está, las ondas tercianas, el invento del año 1927. ¡Aplausos! 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 Y una pareja que se jura, gozar un sueño de locura, y entre perfumes de flor, todo lo envuelve amor. Noche se jura, cuando le conocí, nunca la olvidaré, porque me hizo feliz. Mientras sonaba un voz, en sus brazos soñé, y al hacerme traición, despreciarla apuré. Para las penas olvidar, con cigarrillos de fumar, pues se me alumban los pesares, en vueltos baños y espirales, y si al fumar lo ve, no piensa su querer. Noche se jura, cuando la conocí, nunca la olvidaré, porque me hizo feliz. Mientras sonaba ojos, en sus brazos me vi, y ya nota de amor, toda suya yo fui. Noche se jura, cuando la conocí, fue de aventura para mí, nunca la olvidaré, porque me hizo feliz. Nunca jamás la olvidaré, noche se jura, cuando la conocí, nunca la olvidaré. De unos años de la vida española, estuvieron reflejados en las de Villadiego y ¿Qué pasa en Cádiz? Muy fino, muy fino, muy fino, echarlo hasta el pingüino, deprisa, Jacobo, que se resunda el globo, aviva el manco, y al verte me arrobo. Jacobo, cobo, cobo, no seas un boho, ni bailes a la desconocación. El amor de un día de alegría es muy grado renovar, mientras otros labios siempre sabios una nueva ser han de apagar. Si no parquearemos, olvidemos las escenas de algún rol, porque al fin son ellas como estrellas que se espuman a crecer. El sol, quiero oír al agua, oír al Broadway, para buscar al hombre que yo soñé. Si allí no lo hay, entonces hay, con el que caiga yo me conformaré. Es que si vais, si lo encontráis, a fuerzas de caricias lo enamoráis, para encontrar un hombre cañón, como fue con pasión. Quiero ir al agua, oír al Broadway. Es que si vais, si lo encontráis, a fuerzas de caricias lo enamoráis, para encontrar un hombre cañón, como fue con pasión. Quiero ir al agua, oír al Broadway. Los autores en cada revista pusieron de moda un chotis. Celia Gámez, aunque era porteña, supo darles un encanto y un casticismo únicos. Naturata. Como un homenaje a ese Madrid que ella tanto quiso. Por eso cantó más tarde. Por la Cibeles, cambié la libertad. Los viejos tangos, por un cuarto en el Palace. París por sus nostalgias. Y América por ti. Celia Gámez. Celia Gámez fue la gran intérprete del chotis. Y el maestro Alonso escribió para ella los mejores y los más populares. TABACO Y CERILLAS TABACO Y CERILLAS TABACO Y CERILLAS TABACO Y CERILLAS Aquí no hay colillas Si quiere fumar, no debe dudar Mi estanco está abierto y puede usted entrar TABACO Y CERILLAS Y qué cajetillas Ya llevo dos horas y aún no me estremeé TABACO Y CERILLAS Estréneme usted TABACO Y CERILLAS TABACO Y CERILLAS Si quiere fumar, no debe dudar Mi estanco está abierto y puede usted entrar TABACO Y CERILLAS TABACO Y CERILLAS Y qué cajetillas Ya llevo dos horas y aún no me estremeé TABACO Y CERILLAS Estréneme usted Con la palda muy cortita, muy cortita Ajustadita, luciendo el calle El pelito muy cortito, muy cortito Yo muy airosa, voy por la calle Los zapatos muy chiquitos, muy chiquitos Las medias finas, alorro y beca Las muchachas, taquimecas, becas, becas Con la miración de los chicos cañón Un mantón me he comprado Con algún dinero que tenía ahorrado Y en él lo he gastado Un mantón alfombrao Y a una cigarrera baja que ni pintado Y eso está probado El mantón alfombrao Sabe Dios las cosas que me habrá tapado Y aún me ha de tapar Que en mi barrio y de mí Todas las vecinas salen murmurar Y decir así La loma Dicen que no duerme sola Porque han visto a un mozalbete Que la ronda por las noches Y no ven donde se mete Ahí se mete la lola En la bata gastanola Y camisa de farola De la de tira gorda La camisa de la lola Quien no la conocerá Y no ven donde se mete Lo que castiga Del portillo a la arganzuela Y es que no hay una chicuela Que no quiera ser amiga De un seguro servidor Pichi Pero yo que me administro Cuando a algunas se me cuela Como no suerte la tela Dos morras las suministro Y aditando las candelas Yo soy un brajela Pichi ¿Qué pasa? Es el chulo que castiga Porque se puede y nada más Del portillo a la arganzuela Porque no hay una chicuela Que no quiera ser su amiga Porque es un flagelador Pichi No reparo en sacrificios Las educo y estructuro Y las hago luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como un señor Me estás tornado Eres un sol Ponme un chalé Dame un rené Cómprame un ron Anda y que te ondulen Con la permanente Y paso a avisarte Que te tengo el crem Se lo puedes pedir A Victoria aquel Que en los que es a mí No ha nacido quien Anda y que te ondulen Con la permanente Y si te sofocas Toma lo dulce Pichi y las Leandras Aunque ustedes no se lo crean Al día siguiente De aquella noche memorable Del estreno de las Leandras En la que hubo que repetir Todos los números Y alguno de ellos Como los nardos Hasta cuatro veces Bueno pues al día siguiente En el Congreso No había manera de entenderse Todos los diputados Coreaban el Pichi Y los nardos Y llegó un momento En que el presidente del Congreso Tuvo que suspender la sesión Eso ocurría En el año 1931 Las Leandras Las Leandras Además de una bellísima partitura Del maestro Alonso Tenía un libro De Muñoz Román Que creó Un estilo De equívocos Imagínense ustedes Que una chica Trabaja en el teatro Sin que lo sepa su tío Que es un riquísimo Terrateniente Que vive en las Islas Canarias Imagínense ustedes Que el tío Ha prometido a la sobrina Una suma de dinero Muy importante Si sigue estudiando Imagínense Que la chica Continúa trabajando En el teatro Sin que lo sepa el tío Y seguramente Se imaginan ustedes Que el tío viene a Madrid Para ver como siguen Los estudios de la sobrina Que hace la compañía De revistas Para salvar a la chica Y que cobre ese dinero Importante de su tío Bueno Pues alquilan Un chalé Y lo convierten En un colegio Con todas las chicas Del conjunto Formando El alumnado Bueno Pero resulta Que ese chalé Había sido antes Una casa de pilinguis ¿Se imaginan ustedes? Bueno Veanlo Veanlo Las Leandras Colegio de educación moderna Para la mujer Enseñanzas superiorísimas Espor Música Lenguas vivas Y muertas Enseñanzas del hogar Madres En pocos meses Se admiten niñas De 15 A 35 años Pues parece que ha dado resultado Lo del anuncio del periódico Como que desde las 10 No dejan de venir familias Con alumnas de verdad Pero Leandro No admitirá ninguna verdad Menudo lío Se iba a armar El anuncio se ha puesto Para que lo lea mi tío Y no dude Que esto es un colegio de veras Y no un chalé Que hemos alquilado Para ensayar La nueva revista Oye Y tu padre ¿Y tu padre dónde está? Ahí habrá don Cosme El empresario Para lo de la gira del norte No, no sacará nada en claro Don Cosme está furioso Con este truco del colegio ¡Ahí llega tu padre! ¿Qué? 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 No hablarme de ese hombre De ese chato La turné Y el negocio Pues me deja usted Con la boca abierta Pues vas a estar así hasta octubre Porque te veo todo el verano En un bostezo Nada No apurarse Que si don Cosme No hace la turné La hace mi tío Francisco El de las Canarias ¿No decías que tu tío Francisco Era enemigo de todas las cosas del teatro? En cuanto venga mi tío Francisco Le hago cuatro zalamerías Y le vuelvo otro Ande Vaya a ver qué hacen las bicetibles Sí, ya voy, ya voy Y vestido de conserje ¡Ah! Treinta años de teatro para esto ¿No es para empezar a tiros? ¿Tiros? ¿Usted conténtese con apuntar que a lo suyo? ¡Once mil pesetas! ¡Es negocio! Este colegio de pega Dentro de quince días será De paga Acabo de abrir las matrículas Para empezar las clases Pero es que has admitido A doce niñas Y he convencido a dos mamás Para que vengan a reformar la letra O sea, a propósito Hay que procurar que las nuevas alumnas No se mezclen con las segundas tiples Ah, pero es que ha quedado alguna Sí Tres Ahí están En la dirección Pero estás loco No, que de aquí salimos dos para cárcel Señor director ¿Eh? Vengo a decirle que han regañado Dos señoritas en el encerado ¿Que han regañado? ¿Y cómo ha sido eso? Pues verá La una ha querido pegarle A la otra con el puntero Porque la otra le quitó A la del puntero La tiza Y la de la tiza le ha dicho A la del puntero Que o le da el puntero y la tiza O le tira la tiza y el puntero Y la del puntero Le ha dicho a la de la tiza Que o le da con la tiza el puntero O con el puntero la tiza Bueno, bueno señorita Ya está bien Dígale usted a la del puntero Y a la de la tiza Que enseguida voy a resolver Este logogrifo Además Ha venido una señora Con su niña Para que usted matricule a la niña Porque la señora y la niña Basta señorita Que si sigue usted Lo enreda todo Dígalas a esa señora Y a esa niña Que pasen Y usted siga con Con La fisiología elemental ¿En qué están ustedes? En el capítulo del esqueleto Cuando yo estudiaba En las irlandesas No pasamos del capítulo De los huesos Y a mí Se me atragantó uno ¿Sería de melocotón? No señor Fue el del peroné No conozco ese hueso Ni esa fruta Pues si no Es una fruta Señor director El peroné No tiene que ver Con la frutita Para nada Por lo del pero Si parece que es fruta El peroné Pero no Voy a avisar a la visita A este juego De palabras cruzadas Con trenzas Lo devuelvo yo A las irlandesas O tengo que tomar La solución Fotover Para el cerebro Se puede Pasen Pasen ustedes Y siéntense Gracias señor director Siéntate Fermina Y ten tranquilidad Pero madre Si no me acerolo Fíjate en lo que dices Que acerolo Es vegetal Disimúlela señor director Supongo que usted Vendrá a matricular A la niña Eso mismo Su nombre Fermina Morales Para servirle Hija de Hija de Francisco Morales Que es mi esposo Y de Manuela Monterrubio A la disposición de usted Supongo que la matrícula Será semestral No, no señor Si me casa el mes que viene Con mi primo Casildo Por eso de paso Que hemos llegado A comprar el ajuar Es el venir A que la prepare usted Para casada Como hicieron Con una servidora Ah, usted también Si señor Me llevaron A un colegio De monjas Y bien Que se chupan los dedos Mi marido Con los guisos Que hago Porque a los del pueblo Sabe usted Les gustamos Cuantimas culinarias Mejor Verá La matrícula Oh, por dinero No vamos a regañar Mi marido Es el primer contribuyente De Colmenarejo de abajo Y yo tengo muchas haciendas En Colmenarejo de arriba ¿Quién estuviera En Colmenarejo del medio? Eso sin contar El negocio de mi marido Que le da un pico ¿Qué negocio es? La cría de canarios flauta Bueno, madre Ajuste usted Los honorarios Que puede que Casito Y padre Ya hayan vuelto a la pensión Y como no saben Que estamos aquí Bueno Pues usted dirá Señor Son 250 de matrícula Y 200 del uniforme ¡Anda, qué carero! Es que aquí las clases Son con todos los adelantos Porras Es exclamación No, señora Es apellido Porras Señor director Acompaña a estas señoras A la clase de viudas ¿Cómo viudas? Sí Es que aquí somos tan previsores Que no solo prevenimos Para la boda Sino para la viudez Y hasta Para las segundas Numpcias Pero, ¿qué clase es esa? Sí, hombre, sí Ese número de las viudas Que estáis ensayando Ay, qué triste ser la viuda Que a un marido llora 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 Al quedarse sin la ayuda Que le falta Ahora No me puedo consolar No hago más que suspirar Y es que pienso con tristeza Que ya la cabeza no va a levantar Ay, qué triste es el vacío Que ha quedado en mí Llora Llora Aunque me dejó lo mío Que es una fortuna Llora Una finca de labor Explosivos exterior Y por eso busco nombre A quien luego nombre Mi administrador Administre, viste Lo que el pobrecito dejó Hágalo para que su vacío Acabó mi luna de miel Y se fue mi dicha con él Al ministre, viste Lo que el pobrecito dejó Hágalo para que su vacío No sienta yo Enviudé Y estoy sin amor Administre, viste Lo que el me dejó Ay, qué triste ser la viuda Que a un marido llora Llora Al quedarse sin la ayuda Que le falta ahora Llora No me puedo consolar No hago más que suspirar Y es que pienso con tristeza Que ya la cabeza no va a levantar Ay, qué triste es el vacío Que ha quedado en mí Llora Aunque me dejó lo mío Que es una fortuna Llora Una finca de labor Explosivos exterior Y por eso busco un hombre A quien luego nombre Mi administrador Administre, viste Lo que el pobrecito dejó Hágalo para que su vacío No sienta yo Enviudé Estoy sin amor Estoy sin amor Administre, viste Lo que el me dejó Baja, que haciendo Y no te dé vergüenza Viniendo conmigo Que aquí soy yo más conocido Que en Colmenarejo ¿Y cree usted que me recibirán bien? Siendo mi sobrino Uy, ya verás que contenta Se ponen todas En cuanto se enteren Que he llegado Ponen la pianola ¿Y le va usted a contar Que soy nuevo en estas cosas? Bueno, les diré que te lo hagan conmigo Que eres primerizo También son ganas de sacarme Los colores a la cara Bueno, haber espabilado a tiempo Y no salir ahora Con este descubrimiento Ocho días antes de la boda De mi hija Vamos, hombre Me ha que resultar Que a los 25 años Un oficial de zapatero No haya probado un par Anda Pues no he probado yo pocos pares Sí, pero de zapatos O primo Y aún así Tú cuando le probabas Un par de zapatos A una moza Ande mirabas A los pies Pues hay que tener Las miras más altas Peazo bobo Porque en la zapatería Se pueden tardar de aprendiz Pero al matrimonio Al matrimonio Hay que ir con el oficio Bien sabío Pero descuida Que esta tarde Mientras mi mujer y mi hija Andan comprando el ajuar Yo me encargo De que te espabilen aquí Ya verás ¡Concha! ¡Concha! Pero, pero ¿Qué gritos son esos? Anda está esa mujer El ama Caballero ¿Y decía usted que le conocían? Dígales que está aquí El tío Francisco El de las Canarias ¿El tío Francisco? El de las Canarias ¿El mismo? ¿Te das cuenta? ¿Tavía se acuerdan que soy pajarero? Bueno, pues quédese un ratito aquí Que voy a pasar el desaviso Lléveles, lléveles este regalo Por favor Con mucho gusto El tío de la concha A ver cómo engañamos a este hombre Para sacarle el dinero Ya puedes estar mimosa con tu tío Pero si no le veo Desde que tenía tres añitos ¡Tío Francisco! ¿Tú quién eres? Esta es nueva Pero es posible Que no me reconozca Ingratón Despegadote Mira que no acordarse de mí Con lo que yo le he querido siempre Oye, ¿quedrás creer Que no me acuerdo de ti? Pero es posible Con la de veces Que me ha tenido usted Sentadita en sus rodillas ¿En mis rodillas? Oscar, que no caigo Oye, yo para esto Tengo una memoria Voy a avisar a mis compañeras Vengan, acompáñenme Vamos, vamos Ven Bendito Ven, ven Que acabo de dejar A la concha con su tío Y me temo que ya la catequizado Para hacer la turné del norte Pues ese tío se hace empresario Espaville usted, padre Que en eso de las compañías Si uno no se anda listo Se queda mirando A mí no 33 años de teatro 15 en el paro Ahora mismo hablo con él Y yo voy de apuntador Y tú de segunda vedete Ay, sí, padre Con unas letras así de grandes Bueno, debajo De la concha Claro En el cartel Que ponga primero la concha Debajo a vosotras Y apriete usted En lo de gastar dinero Porque ahí donde le ve Medio continente de las Canarias Es suyo Pues más vale así Porque ya tiene que empezar A gastar el dinero En la postura de las obras Sobre todo en los estrenos A no ser Que la soque con don Cosme Que tiene todo el decorado Y el vestuario Ay, ahí están Tantele usted, padre No vaya a ser Que no ha hablado con la concha Y metamos la pata Ven por aquí Ven por aquí Que esto ya es mucho tiempo De dejarnos solos O sea Don Francisco ¿Qué hace usted por aquí? Pues mire Que este y yo Llevamos un buen rato Intentando buscar compañía Y... Ah, pues ni una palabra Eso corre de mi cuenta Ya he hablado con la concha Bueno, así es que Están ustedes buscando compañía Sí, señor Bueno, supongo que La querrán bien formada Hombre, lo mejor posible ¿Verdad tú? Y a ser posible Frívola Cuanti más frívola mejor Bueno, muy bien Vamos a ver ¿Cuánto están ustedes Dispuestos a gastarse? Pues yo me lo quise a costumbre Hombre, yo calculo así Por encima Que la compañía Les puede salir Por unas mil pesetas ¿Mil pesetas? Hábrele usted De lo que cuesta montar las obras Bueno, bueno, bueno Mil pesetas por la compañía Se casa Que luego llega La postura Parece que varía la tarifa Hombre, claro Para lo corriente Se puede usted apañar Con cuatro trapos Pero luego llega un estreno Y no me negra usted Que hay que hacer un esfuerzo Para montarlo Eso es cosa mía Déjelo de mí Hábreles usted de mí Venga, venga ¿Qué les parece a ustedes Esta para el negocio? Que no está Aleja del todo, ¿no? Que tiene una cara Muy faragatera Ay, que parece que le gusta Pa' beberte Pues les adicto que yo He trabajado bastante Sí, nos lo suponemos Uy, menudo afición tiene Ahí donde la ven ustedes De aquí a un año Se ha hecho el ama Tan joven Bueno, a ver si me entiende usted No es que quiera ir yo sola, no Usted me lleva a mí Pero en la cabecera Pone usted a la concha ¿En la cabecera? A ver, a ver Explíquese Pues eso Que en la cabecera Pone usted a la concha Y a la Carolina ya está Debajo No van a ser muchas tres A la vez Ahí sí tiene usted Un buen cartel de mujeres Menudo cartel de mujeres Ha tenido siempre mi tío Ah, pero ¿cómo? Usted se ha metido ya otras veces En estos negocios Cuantís más veces ¿Pero cómo? ¿Solo o con algún amigo? No, no, solo Solo Yo que voy a meter a nadie Muy bien hecho Estas cosas a medias Nunca salen bien De modo que usted no es novato Que no señor Que el novato es este Y una curiosidad ¿Cuándo ha sido la última vez? Es que tiene unas preguntas También usted Lo digo porque Si tiene usted experiencia Se habrá dado cuenta Que de un tiempo A esta parte Las mujeres son las Que dan el dinero Que lo han tomado Por un chulo Y esta es la que más dinero Le va a dar a usted Caray, pero ¿es verdad Lo que dice este señor? Depende de usted Si usted me empuja un poco Ya verá Que de público Vine a vernos Pero es que vamos A tener espectadores Ya lo creo ¿Verdad? Qué temporada En Valladolid Va a ser la locura En Burgos el delirio Y en Santander la mar Ay, qué salada Y aún nos queda San Sebastián Bilbao La Coruña Lugo Orense Y Tarradona Ay, mi madre cara Huervo Grande va A sacarla a esta chica Un kilométrico A su sobrino Ya entusiasmó el negocio Toma, como si es para hincharse Bueno, bueno Y ahora que estamos solos Supongo que para esto Contará usted también conmigo Como, pero es que usted también Anda Pues poco contento Que tenía yo a don Cosme Uy, 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 uy Además del trabajo de la concha Le llevaba la contabilidad Y le traía las altas y las bajas Vamos, que se las llevaba usted De todas las estaturas Lo que siento Es que no le gustan a usted Estos asuntos a medias Porque con la postura Que es lo más costoso Se la ahorraba usted si se entendiese con don Cosme. ¿Pero qué está usted diciendo? Pues que con lo que es él. Si usted le trae un estreno, vería qué trajes más lucidos le ponía usted. Aunque me vistiera de rey godo. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Vamos a buscar compañía. Hombre, ya era hora. ¿Usted qué tipo de mujeres prefiere? A mí gustarme y me gustan todas, la verdad. Ahora, volverme a lo que se dice Tarumba, aquellas mujeres que veía yo en Madrid cuando vine a hacer el servicio militar hace ya 30 años. Sobre todo, aquellas floristas que vendían nardos a la salida del Apolo. Ah, el Apolo. La alegría. El aquel. Pues no ha dicho usted nada. La cuarta de Apolo. Seguramente no me recuerdan. Ya de mis tiempos quedan muy pocos. Yo soy, señores, un pobre anciano. El conocido viejo del hongo que les pedía la perra chica en la famosa cuarta de Apolo. ¿Cuántas historias contar podría de los alegres saltos de fornos, de la aventura de amor galante que poco o mucho tuvieron todos? Eran los tiempos de los gomosos, de los simones, de las manuelas, del café suizo y el café pombo. Eran los tiempos de las chulapas, mantón, pañuelo, paquillas y ojos. De los motines de verduleras con los guindillas. De los piropos. Era el sainete que se ofrecía ante la misma puerta de Apolo. Iban floristas vendiendo nardos. Iban los chulos, amantes hoscos, que les sacaban todo el dinero para mostrarse después celosos. Celos, hachares, amor y risas, mujeres guapas y hombres rumbosos. Eso fue siempre. Yo soy testigo, nuestra famosa cuarta de Apolo. Vuelva la vida. Atrás los años. Es una noche de San Antonio. Las gentes bajan a la Florida. Y el pobrecito viejo de Longo pide limosna de unos aplausos en la famosa puerta de Apolo. ¡Nardos! ¡Nardos! ¡Arreal la vara! Trae, que te los compro todos. Yo no vendo al por mayor. Pues traspásame el negocio con el establecimiento. Sí, ¿verdad? Míreme usted este ojo. Aurelia, me gustas mucho. ¿Qué digo? ¿Me vuelves loco? ¿Qué me respondes? Que hago es que no venga Paco el Garboso y arme una bronca. Le pego. Muy natural, siendo un gomoso. Aurelia. Váyase pronto, que ya llega Paco el Garboso. Váyase pronto, que ya llega Paco el Garboso y arme una bronca. Váyase pronto, que ya llega Paco el Garboso y arme una bronca. Dile algo, mozo, si te hace el oso, que se cerró el portal. Y que al instante, tome el portante, o va a pasarlo mal. Es que venía, por si tenía, varas de dos un real. Si es que se toma, varas, las cosas claras, ya me es igual. Paco, contente, ¿qué pasa, gente? Y ese es un tío gilí. Yo vengo por diez duros. Yo no los tengo, que estoy ahogada de apuros. Pues tu compón te saca del monte, o busca por ahí. Lo que del monte saco, ya sabes Paco, que es para ti. Venga, ya es un tío, te doy así. Dime primero, con el dinero, ¿qué es lo que vas a hacer? Vio que sois las mujeres, y lo que quieres, y eso ha de ser. Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera, no quiero faltar. Juntos que parezcamos por matrimonio, no haga el demonio que una chulapa me amargue el día. De San Antonio, porque a él le guste coquetear. Cuarta, la verbena de San Antonio, que todos los bailes quiero contigo echar. Llévame del bracero, chulapo mío, oyendo suelta, yo no me fío, si entre el gentío te perderás. Rima de San Antonio, que todos los bailes quiero contigo echar. ¡Tamín! ¡Tamín! Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe y descará, por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve, va y le dice, venga usted, a ponerme en la solapa lo que quiera. Que la flor de usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. ¡Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere a una mujer! ¡Lleve usted, nardos, no cuesta el dinero, y son los primeros para comprender. Llévelos, y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide, que yo se los di. Llamame, nardos, a quien quiera saber, si será por fin dueño, entere de mujer. Llévelos usted, no lo piense mal, mire que el amor, suerte le han de dar. ¡Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere a una mujer! ¡Lleve usted, nardos, no cuesta el dinero, y son los primeros para convencer. Por la calle de Alcalá, por la puerta de Ilocal, y los gatos, apoyaos en la jovenera. La flor de usted me da, mi sonrisa, por la fea de la calle de Alcalá. ¡Lleve usted, nardos, que alguien se los pide, nunca se le olvide, que yo se los di. ¡Lleve usted, nardos, que alguien se los pide, nunca se los pide, nunca se los pide. ¡Lleve usted, nardos, que alguien se los pide, nunca se los pide. ¡Lleve usted, nardos, que alguien se los pide, nunca se los pide. ¡Lleve usted, nardos, que alguien se los pide, nunca se los pide. ¡Lleve usted, nardos, que alguien 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 se los pide. las revistas que estamos en los años 40 y la censura ha prohibido que se llamen revista a las funciones con música y mujeres hay que llamarlas zarzuelas cómicas modernas o fantasías líricas cómico bailables o comedias musicales como si estuviéramos en el extranjero y es que la censura se ha empeñado en que los españoles no nos condenemos hay que fastidiarse las artistas frívolas hemos estado 20 años enseñando la cacha y ahora y haciendo así un movimiento así que hacíamos y ahora los tensores miden el largo de la falda te buscan por el escote bueno se enseñan el escote y oye y que no te prohíbe la transparencia vamos a hacer ahora porque lo nuestro era enseñar cantamos muy poco y bailar lo que se dice bailar bueno sí un movimiento así graciosillo de eso lo mejor lo mejor el paso de la coja a la izquierda para todos ustedes su presentación lo hacíamos más bien antes y eso es lo que teníamos mejor lo más ensayado ay qué pena por dios ay qué lástima ahora ya no podremos trabajar más pues ni en las pantorrillas ni en los cardenales ni el cinturón de castidad que no un día me la quité y era verano y para eso hemos sido frívolas 20 años 20 años más los que te quitas cuando debutaste los mismos que te quitas tú porque somos gemelas no me aprietes el páncreas que me duele donde tienes el páncreas aquí tengo el páncreas aquí de tanto estiramiento que me he hecho tengo el páncreas aquí a ti no te importa donde tengo yo el páncreas ni tengo el ombligo ni tengo nada no te voy a contar mis operaciones ahora y hay que ver y yo quería enseñar el páncreas no páncreas las nalgas quería enseñar las nalgas porque estaríamos tan monas con unos trajecitos así al pollo bien amarradas apretadas como le gusta la censura pero lo que no comprendo es por qué no nos contratan en el teatro eslava pues yo no lo comento pero mira verás es que el anuncio está leyendo el periódico todo el día no te enteras de nada calla calla que el anuncio está muy claro a ver mira Celia Gámez para el estreno de Yola solicita chicas altas como nosotras guapas como nosotras que canten y baile como nosotras que tengan 18 años me siento menos joven de lo que creía exagerar exagerar señor cualquiera se encontraría peor que vos después del ajetreo menuda cacería como no se recuerda todo lo hago por ella por Yola los sustos lo riego todo para despertar en ella su admiración para que mi ímpetu fingido sirva para quitarme algunos años ante sus ojos aunque estoy viendo que en una de estas piruetas me quito todos los años de un golpe de un golpe sí porque que paso los árboles rozando y llora al galope que mujer no hay quien la siga mira que yo he puesto todo mi ánimo pero mi caballo y Rufa la habéis visto creo que la hemos despistado ya de mujer se ha pasado toda la mañana persiguiéndome yo no la quiero yo a quien quiero es a Yola pero ella no me hace caso no sé por qué a esta mujer le da por tener maridos jóvenes no sé por qué pues el plazo para vuestra boda está a punto de finalizar la constitución dice no me hables de la constitución la constitución de mi abuela brunilda era una birria todo el mundo sabe que tenía una pierna más larga que otra que los homóplatos le salían por encima de lo del moño hay madre hay madre que no sólo a ella se le ocurrió la idea de que tenía que casarme o perder la corona y para no perder la corona lo primero es no perder la cabeza señor yo no quiero casarme con la duquesa de jaujaria señores qué atrocidad qué pasa qué ocurre rufa de jaujaria se ha caído del caballo ha podido matarse ha podido y ha debido ha habido entonces un accidente en la cacería la cosa no ha pasado de un susto en fin ahí la traen para darle un poco de agua agua que la duchen que la duchen déjenla aquí aquí acabo de enterarme ahora mismo de lo sucedido no sabéis cuánto lo lamento os encontráis bien sí gracias a ti pero crees que la palmaba caray con el caballito pues sí que iban ustedes de prisa pasamos a siete corzos tres liebres y aún seguiríamos corriendo a no ser por un bravo jinete que con gran valor pudo detener mi caballo que me tiro al celo de cabeza la gente se reunió me recogieron y todavía sigo sin saber quién me ha salvado fue la propia yolanda de melburgo ahí llega y dónde está mi bienhechora quiero demostrarle mi gratitud me 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 De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. Para los amantes siempre hay verdad y has de ir con cuidado por el monte cazador. De amor no hablar, que no es buena razón ir con disparos, armas y perros a un débil corazón. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. Para los amantes siempre hay verdad y has de ir con cuidado por el monte cazador. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la casa el amor. Como una beca. Como una beca. Como una beca decís. Beca, sí digo beca. Gracias a vos he podido terminar la carrera con relativa facilidad. Bueno y del bueno de Pelosi que ha sido de él. Todavía debe de estar corriendo porque vuestro caballo continuó persiguiéndole. ¡Ay, pobrecita yegua! ¡Ay, ¿en qué acabará todo esto? Bueno, aquí lo importante es que mi ilustre invitada ha salido con bien del trance. ¡Gracias! ¡Ah, esta linda amazona que el cielo me ha mandado como prometida! ¿Estáis cansada? En absoluto, Calisto. Sois vos el que tenéis muy mal aspecto, como estáis tan viejecito. Tú ya no soplas. ¡No soplas, pobrecita, que yo no soplo! Bueno, si precisamente se lo estaba diciendo a este, ¿verdad? Cierto. ¡Ah, me siento más joven cada día, como que me dan ganas de ir al colegio! Lo único que siento es que la última res que acabamos de correr sea la última corrida. ¿No quedan ya más? No, es la hora del almuerzo. Pues las trompas anuncian una nueva presa. ¡Maldita sea mi estampa! ¡Vamos, vamos pronto! ¡A los caballos! Pero no decíais que la anterior había sido la última corrida. Sí, pero es que esta debe ser la del Montepío. ¿Vos no venís, viejecito? No, cómo, no, pero se lo estoy deseando, lo estoy deseando. Es que no me hallo si no estoy a tu lado, oyendo palabras dulces de tus labios regios. ¡Ah, ah! Eso es. ¿Pitorreo o alabanza? Ya he fulminado. Eso es muy bonito. Es que yo no sé que con lo que me sobra de bonito no lo vendo en latas. Me gusta oír tu voz, gángster mío. ¡Ay, gángster! Me ha llamado un gángster. ¿Te gusta mi voz? Me recuerda a una pajarería a la hora del alpiste. Bueno, pues a propósito de alpiste, vamos a ir a tomar el aperitivo, porque el amor y el apetito no son incompatibles. Ya van listos. A sus armas de políticos opondré yo las mías de mujer. Ya van listos. Me gusta acariciar el renacer de una ilusión que creía perdida. Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás tú. Cuando vengas a mi lado al fin buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré mírame y al mirarme dirás quiéreme. Mírame y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loco decir si tu amor es verdad. Mírame para hacerme soñar. Mírame para hacerme feliz. Mírame si me quieres matar. Mírame. Siento renacer en sí su amor al saber que volverás. Cuando vuelvas a su lado al fin buscará en su mirar el inmenso consuelo de sentirse junto a él. Y al llegar te diré mírame y al mirarme dirás quiéreme. Mírame y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loco decir si tu amor es verdad. Mírame. Mírame para hacerme soñar. Mírame para hacerme feliz. Mírame si me quieres matar. Mírame. Siento renacer en mi ruido amor al saber que volverás. Fue un hombre, digo es porque siempre lo recuerdo con mucho cariño, que si viviera hoy se haría millonario porque escribía como los ángeles. Y no olvidemos dentro de todos sus números que han sido muy buenos, la luna de España. Eso de la luna es una mujer. Eso fue de clamor. Moralera y Lloved crearon especialmente para Celia Gámez uno de los pasodobles más universales. La luna de España. La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos. Por si la luna le engaña, ay, le engaña porque, porque en cada anochecer, después de que el sol se apaga, sale la luna a la calle. Por andares de gitanas, como la luna sale tanto de noche, una mantela espera en cada reja, luna a luna de España cascabelera. Luna, luna de ojos azules, cara borrera. Y si oye en cada paso la voz de un hombre, y a la luna que pasa le da su queja. Luna, luna de España cascabelera. Luna, luna de ojos azules, cara morena. Luna, luna de ojos azules, cara menos longadera. Luna de ojos azules, cara morena Porque en cada anochecer Después de que el sol se apaga Sale la luna a la calle Con andares de gitana Pelia era una mujer extraordinaria Con un corazón inmenso Tenía como todo el mundo, es lógico, sus vicios y sus defectos Ella tenía el defecto de jugar, le gustaba jugar una barbaridad Y además lo negaba, que perdía, tenía que perder porque jugaba muy mal Pero la ruleta era una cosa que le volvía loca Se volvía loca, el primer año de la hechicera Tuvo un mes de descanso en la temporada, en julio Hizo que la contrataran en Estoril para hacer de atracción Llevando a la estudiantina portuguesa Pero ella lo que quería era estar en Estoril para jugar En fin, horrible Pero una mujer extraordinaria Una mujer muy buena, nada diva Nada diva en la intimidad Vamos, en su vida privada Nada diva, en absoluto, era una mujer muy sencilla Lista, con una gran intuición Claro que cuando se subía al escenario Esto lo multiplicaba por 200 Era un monstruo, un fenómeno En el escenario era un monstruo ¡Chan! 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 ¡La revista! En los años 50, todas las radios españolas popularizaban las canciones de las revistas de Celia. Bueno, también había estupendas vedetes y muchísimas compañías de revista. ¿Han pensado ustedes, por un momento, en esa cosa que era el glamour de la revista? El atrevimiento que había, la provocación, bueno, hasta donde te permitían, claro. Bueno, hemos de reconocer que últimamente la revista no ha ido dirigida al inteleto, sino... Uy, qué daño, a la vista. Los argumentos de las revistas antiguas, ya, déjenme, los argumentos de las revistas antiguas siempre eran lo de menos. Porque, claro, eran antiguas y no había mucho argumento, y siempre eran así, poco más o menos. ¿Pero entonces? ¿Jacobito no era tu hermano? No, Jacobito es el novio de Andrea y ha pasado aquí la noche para arreglarlo de Ismael. ¿Pero y quién es Ismael? Ismael es tu padre. Ah, Mosquita, mi padre es don Serafín. Pues eso, don Serafín que se ha llamado a Ismael para despistar. Y al que tú siempre llamas Ismael, se llama Tadeo. Y como es un mandado, ya, ya cobra lo suyo. Sembraste esta noche para Brasil. ¿Brasil? Sí, hija de Brasil. ¡Brasil! Tierra de Encanto y de Felicidad. ¡Brasil! Tierra Dorada y Fenomenal. ¡Brasil! Mucha apoteosis, mucho follón, mucho lío, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas. Bueno, y como ya hable mucho y esto resulta mal, pues nuevamente me espumo. Es por aquel lateral. Ah, perdón. Espero a la salida al que joyas ofrezca. Porque estoy decidida a seguir siendo fresca. Porque es un tiralla floja la vida de vedete. Y cuando no hay pastoja... La vida es un paquete. Maestro. Calle, todavía no le he dicho. Calle, maestro. Es a este. Maestro. Cuando yo le diga que a usted le da a este que no... Le hace un, dos, a... A ver... A ver... Que se va la de... Ahora, maestro. Que se va la de... Vete, que se va, que se va. Que se marcha del todo arrastrando su voz. Que se va la de... Vete, que se va, que se va. Que se marcha del todo arrastrando su voz. Que se va la de... Vete, que se marcha del todo arrastrando su voz. ¡Vete! Vivir, vivir, vivir y olvidar, vivir, vivir y olvidar, mañana y ayer, vivir, soñar, soñar con besar, los ojos que amé, siento la noche quemarme la piel, toca junto a mí. Besar, besar, besar y sentir temblar, besar y sentir tus labios en flor y amar, amar. Amar con pasión la noche se va y como rosas abiertas tener boca junto a mí. Un millón, sensación, no hay empeño que resista la conquista si le ofrecen un millón. Al hablar, con pasión, los amantes se prometen de ternuras y de besos un millón. Proveder es ganar la mitad y ofrecer es triunfar de verdad. Un millón, sensación, da lo mismo de suspiros que de tiros, un millón es un millón. Da lo mismo de suspiros que de tiros, un millón es un millón Da lo mismo de suspiros que de tiros, un millón es un millón ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Comisaría, vengan rápido, por Dios! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aquí el kilómetro 232! No se figuren, señores policías, que Radio Andorra ni es la BBC Ni es el anuncio de una peletería, ni es un concurso de Bobby de Glanet No soy patoto, boliche ni limorio, ni soy la vocalista de un grupo musical No es propaganda de un buen depilatorio, y van a oír ustedes la guía comercial Nos entretengan, que a poco que se tarde, si se dan cuenta no va a haber solución Vengan a prisa, que es la cosa que hace, y si me pillan me cortan la emisión Hemos traído en poder de los ladrones, a toda marcha que venga un batallón Con escoperas, pistolas y pañones, con pan de mano, cadenas y un dolor Vengan a prisa, por estos asesinos, que si nos vienen pronto nos van a destrozar Táiganse tanque, porteros submarinos, y avisen a mi casa que voy a ir a cenar Que me preparen un baño calentito, la ducha fría y una buena noción La bata verde volgada con chinitos, y la alba puja de raso tornasol Aló, 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 comisaría bella rápido por Dios Aló, 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 aquí el kilómetro doscientos treinta y dos ¡Aplausos! 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 El niño está llorando, yo no lo consolaría Baila la marxilla, baila la marxilla hasta que se acabe Y si yo le diera un beso, no me pongas mal la cara. Báilad la Marcina, bailad la Marcina, y un beso no fallo mal, che bon. Va, que pase lo que pase tú. Báilad la Marcina, bailad la Marcina, y un beso no fallo mal, che bon. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Qué tan tan? ¿De la rumba, amor? ¿Dónde te dejas la samba? Yo no me la dejo, yo siempre que salgo voy con la rumba puesta con la samba. Mira, la samba que te va, la samba que te va. Me lo pide el cuerpo y te voy. Los ritmos tropicales, me encanta. Eran los tiempos de Carmen Miranda. Y estos ritmos tropicales solo los conocíamos a través de las películas. Claro, eran tiempos muy difíciles, muy difíciles, se pasaba mucha hambre. Y al espectador le encantaba ver a las mujeres con todo en la cabeza llena de frutas tropicales. Y luego las vedetes al final tiraban al público bombones y caramelos. Y el espectador, entre los bombones, los caramelos y las frutas que llevaban las vedetes aquí en la esta, pues claro, se creía cuando salía que ya había merendado. Y soñando con aquellos países tropicales que entonces estaban tan lejos. Estaban igual de lejos que ahora. Muy cubrigados. De Naida, de Algaida. No, de Pagaprunco y de Mapulta. Brasil, Brasil más lejos, Brasil. Brasil era más lejos, claro. Y como estaban tan lejos, solo se conocían esos países a través de las películas de la Metro, Golden Mayer, Niñas en León. Bueno, se veían ombligos y muchísimas más cosas. Y orquestas con maracas. ¿Qué has dicho? Maracas, 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 maracas. Celia incorporó también los ritmos tropicales en sus espectáculos. Y el maestro Moraleda y ella encontraron un título más exótico que ninguno. Un lugar lleno de ritmo y de color. Girando en el torbellino del carnaval. Sujetarme que el gorro me hace remolín y me voy para abajo. ¡Ay, por Dios, el gorro! ¡Ay, por Dios, el gorro! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, por Dios! Copa, 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 copa. ¡Coco, coca, coca! Copa, 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 copa cabana. Carnaval brasileiro, tantán y pandeiro, calor que me abraza Gulu, 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 no me conoces negro Danza con un ritmo constante, la rúa adelante, viviendo la vida Gulu, 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 magoza noche y día Ya, oh, río de llaneiro, bailando zamba, pasa el batú Y por todas las ciudades se canta el uuuh, uuuh, uuuh El rumor de la bahía, espuma blanca, en noche azul Une su voz a los priados que cantan uuuh, uuuh, uuuh Belles ojos negros que las minas, armonetillas de carnaval que no empezó Ay, paso, ven, paso, vaya por río de llaneiro, bailando zamba, pasa el batú Y la noche enamorada retrasa la aurora cantando gulu, gulu, gulu Yo, por Havana, carnaval brasileño, cantar y bandero, a los que me abrazan Gulu, 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 me conoces negro Danza con un ritmo constante, la rúa adelante, viviendo la vida Gulu, 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 magoza noche y día Ya, oh, río de llaneiro, bailando zamba, pasa el batú Y por todas las ciudades se planta el uuuh, 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 uuuh Belles ojos negros que las minas, armonetillas de carnaval que no empezó Ay, paso, ven, paso, vaya por río de llaneiro, bailando zamba, pasa el batú Y la noche enamorada retrasa la aurora cantando gulu, uuuh, uuuh El rumor de la bahía, espuma blanca en noche azul Une su voz a los priados que cantan uuuh, 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 uuuh Dijeron cosas peores Pero el tiempo nos ha demostrado que la revista en general Y Celia Gámez en particular Nos han dejado las más bellas páginas musicales Como por ejemplo, estos pasodobles Málaga, peineta rubia, sobre la blonda del mar Un encaje azul y plata, que se enperfuma de azar Mujer, guitarra y palmera, oro vibrando en la luz Tan gitana y tan torera Prodiciosa revolera Sal y sol de guandalu Dame tu aroma, claro carmín Dame tu fuego, rojo clavel Que tengo, tengo, tengo un creer Y como canta la vida Escondida en el perchel Carne de bronce, alma de lumbre Moro y remoro, amor español Te quiero, te quiero, quiero Ay, mi malagueño amor En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso encierra Armonía, sentido y valor La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar por frivolidad Beso, beso, beso Ay, el beso en España Se da si se quiere Con él, no se engaña Me quiere dar un beso en la mano Me puede dar un beso de hermano Así, me besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Las majas españolas llevan por dentro Llevan por dentro Unos cascabelitos, cascabeleros de alegres son Y su repique suena con alegría, con alegría Prendiéndose risueños en las alitas del corazón Ay, Manolé, Manolín Ni que sí, ni que no Ni que no, ni que sí Ay, ven aquí, que te diga yo Ven aquí, que me digas tú Ni que sí, ni que no Cariño Ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España Mi vida es para tu querer Cariño Ay, se entrañas A nadie quiero una más que a ti Porque yo soy aquí la novia de España Ay, se entrañas De España para mí Muy especial Yo la quise mucho Oh, Celia Gámez Me contrató Yo tenía unos 15 o 20 años No tenía más Quien los pillara Al amanecer atracaremos En la capital de Taringia ¿No es así, oficial? Así será, señor Bueno, pues quiero que cuando atraquemos El barco y los hombres Estén perfectamente limpios Observe, mi capitán Que atracaremos a la hora Del primer rancho Bueno, pues atracaremos a esa hora Y atracaremos a los hombres Esta noche Para que no atraquen A la hora de atracar Ensuciándolo todo ¿Entendido? Entendido, mi capitán Muy bien Ah, en cuanto al polizonte ese No sé cómo ha subido Ni qué hace en este barco A afición marinera Sí, pues se le van a quitar las ganas No sé yo ¿Qué? ¿Siguen sin encontrarle? Y han encargado esa misión a Forofor Oh, que a Forofor Que faltaba Ahí va Forofor Y son el oficial ¿Mi capitán? ¿Qué? ¿Ha encontrado ya al polizón? Aún no lo he visto Bueno, pues hay que Hay que seguir buscando Bueno, bien Lo seguiré buscando Por todo el Farco Bueno Digo, bueno Ya me ha contagiado usted Con su manera de hablar Es que ¿Por qué no pronuncia las mes, majadero? Bien que lo siento Pero hazlo así Desde que fin A la fin Cien Bueno, bien, bien Ustedes dos sigan buscando al polizón Y usted me responde con asearle No quiero que llegue a Taringia impresentable Ni el polizón Sólo de mí, capitán Ya lo has oído, Forofor Bueno, bueno, mi oficial Alto ahí, amiguito Te cogimos ¡Frafo, mi oficial! ¿De dónde vas? Si me sueltas, se lo cuento Apuesto oficial ¿Pero qué dices? Digo Que Que Apuesto que se lo cuento todo oficial Ya se lo contarás todo al capitán Desde este momento Perteneces a la tripulación Forofo Llévatelo y vístelo con el uniforme Desde ahora Eres uno más del barco ¡Prepárate! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Este tipo me va a vestir? Sí, vamos ¿Después de desnudarme? Sí Y deprisa Que tenemos Revisión médica Y ducha ¿Ducha y revisión médica? Ni hablar Ni hablar ¡Quiere que ni hablar! Quieto No te marches Ya, ya verás Cómo es el capitán No se le escapa ni uno Oiga, pero eso De la ducha Ser a vestiditos Por supuesto ¡Con el traje de Adán! Y yo de Eva ¿Pero qué dices? Eva digo Porque yo me largo ¿Dónde vas? ¿Es que quieres Fuscarme? ¡Pues el mar! ¡Venga, vamos! ¿Pero que me van a reconocer? ¡Hasta el menisco! ¡Hasta el menisco! ¡Me tiro al agua! Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te da tanto miedo El reconocimiento? ¿Es que tienes algo raro? Hombre Tanto como raro Yo lo sé Menuda fiesta tengo ¿A qué no lo sabes? ¿A que sí? ¿Tú no quieres Que te fea el tatuaje? Algo parecido Pues el capitán No se fija en esas cosas En las mías, sí ¡Fuego, fiesta! ¡Fuego! ¡Al fallo! ¡Oiga! ¿Qué dicen de la agencia EFE? Que empieces a desnudarte Ni hablar ¿Cómo que ni hablar? Pues entonces vestido Ven No, vestígale ¡No, vestígale! 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 ¡Venga, venga! ¡Traerán nofato! ¡No, vestígale! ¡No, vestígale! ¡Aquí, aquí, nofato! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí, nofato! Los lozos de mar Deben de ser frazos Toma ¡Fefe Fisky! Yo no bebo eso ¿Sí? ¿Pues qué fefes tú? Yo fino ¡Qué elegante! Pues ahora ¡Fefe! ¡Fefe! ¡Fisky fresco! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Y ahora le vas a dar Dos trompadas a la cachimba! ¡Y a ti, tres ladrón! ¡Fingos! ¿Te has hecho pupa? Si a mí me hace pupa la pipa Vas por la pupa, Pepe Para el tabaco Y para las mujeres Soy un hacha Sobre todo Para las mujeres ¡Que no! ¡Primer round! ¡Vamos! ¡En guardia! ¡Campeón de peso atómico De la marina internacional! ¡Vamos! ¡Ganador por abandono! ¡A formar! Sí, mi casa Ponte en la fila Al final Izquierda ¡Arriba! ¡Novato! ¡Novato! Bien apareciste, ¿eh? ¿Dónde estabas? Un paso atrás No, tú no Me estaba dando una ducha Mi capitán Y estaba el agua riquísima Sí, ¿verdad? Pues ahora vas a bañarte Delante de mí Sí, mañana ¿Cómo dices? Digo que hoy Que hoy ya me he mojado bastante Mi capitán Es que Soy reumático, ¿sabe? Esta pierna La tengo como paralizada Ya va para un mes Que no puedo hacer así No puedo Por lo que lo intento No puedo Pues ahora te encuentro mejorcito Es el idiota ¡Más derecho! ¡Firme! Esa gorra mejor puesta Te la pones como una mujer ¿Como una mujer, yo? Sí ¿Como una mujer? A ver si nos respetamos, capitán ¡Húndese vientre! ¡Saca el pecho! Eso sí que no ¿Cómo que no? ¡Saca el pecho! ¡Es una orden! Que no ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Es que tengo Tres costillas de pechiglas ¿De una caída? No, de nacimiento Pero no seas cobarde ¿Qué te figuras tú Que puede pasar Si sacas el pecho? Que se hunde el barco Y es que tiene un defecto El uniforme Realmente te está grandísimo Estás hecho una birria En cambio usted Digo que a usted Se lo han hecho a medida Y así ya se puede Yo lo arreglaré Metiéndole una jareta Y sacando la sisa ¿Qué tonterías dices? Es que he sido sastre Sastre, sastre Ya decía yo que eras algo Blandorro Blandorro Pero yo te haré un hombre ¡Pero yo te haré un hombre! ¡Firme! ¡Ropa a filas! ¡No lo voy a ver! Se acerca a una tormenta A riar el foque El contrafoque Y el palifoque ¡Si ya lo siento Por favor! ¡Por favor! Por favor ¡No! ¡Por favor! Pro, pro, proa, proa, popa, strifor y fafor Cada uno a su puesto Tú, súbete a la cofa y vigila Digo vigila ¡Vigila, capitán! ¡No, fafor! ¡Feo! ¡Un farco falaro, farjante! Bueno, venga, bien, vamos Suce a la cofa ¡Sopla, nordeste! Tú, al botalón de proa Tú, a los juanetes ¡Uy! Pero si viaja un pediculo en el barco ¡Qué bien! Tú, novato, no te muevas de ahí Lo que usted mande ¡Que no te muevas de ahí! Lo que usted... ¡Mmm! ¡Qué guapo! Porque me estoy haciendo pasar por un hombre Que si no... ¡Uy, qué hombre! Vosotros, conmigo, que empieza el baile ¿Cómo el baile? ¡El picotico! Reforzad el trinquete y la gavia Y el norte de la cangreja ¡Uy! ¡Sí! Toda la guardada, toda ¡Toma! ¡Toma, todos! ¡Ven aquí, forofo! ¡Que me caigo! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Qué fijación! ¿No tienes nada mejor a lo que agarrarte? ¡Pues no! ¡Va, hija! ¡La fe! ¡Va! 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 Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar. Vamos llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. O por torriega en vinos rojos las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral. Verde es el tajo, verde son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra todo es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve. Ay Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? ¿Por qué tu tierra todo es un encanto? ¿Por qué, por qué se maravilla quien te ve? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Porque tu tierra todo es un encanto. Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Será, será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Yo conocí a Celia Gámez porque fueron a contratarme, ella y Arturo Rígel, que era el autor de la función que estaban haciendo, que iban a hacer en esos momentos, que se llamaba el Águila de Fuego, y entonces fueron a contratarme, donde yo estaba trabajando, y así fue como conocí a Celia. Soy el Águila de Fuego, yo soy la misma de ayer, Si me perdiera mañana, no me dejéis de querer, en el fuego de un mal sueño, veo mis alas arder, a otra vida y otro ensueño, yo me siento renacer, la luna se va escondiendo, que me trae el nuevo día, triste la luna me envía, con su adiós, un amor. Soy el Águila de Fuego, por el día soy mujer, Donde está mi pensamiento, ni me importa, ni luce. Me voy o no me voy, por ser la que yo soy, mi corazón se queda así, me voy, y al que quiera se lo doy. Me voy o no me voy, os debo lo que soy, Por eso me tendréis que contestar, me voy o no me voy, mejor que las palabras con venta y una canción. ¿Cuándo me voy, vivir enamorada y no llevarse nada? ¿Cuándo me voy, conmigo van las penas que guardan el amor? ¿Cuándo me voy, tristeza y alegría, por nada cambiaría? Ayer, en hoy me voy, o no me voy, por ser la que yo soy, mi corazón se queda así, me voy, y al que quiera se lo doy. Me voy o no me voy, os debo lo que soy, Por eso me tendréis que contestar, que me voy o no me voy. ¿Qué? ¿Me voy o no me voy? ¡No te vayas, Celia! Pero sí, se marchó, y nos dejó el recuerdo de su simpatía, su estilo, su inimitable manera de cantar, su sonrisa, y aquellos ojos, aquellos ojos llenos de brillo que enamoraron a todo un país. Por eso esta noche, la gran revista rinde homenaje a la que fue la reina de todas las revistas, un reinado que duró desde el año 27 hasta los años 60, pero que permanece y permanecerá siempre en el recuerdo. Cuando voy por la gran vía, La ciudad de los amantes, los hombres y las mujeres debieran pedir, porque en Madrid, de ahora y antes, nunca se pueda morir. Vaya mujer, sabiendo andar, merece usted pisarme a mí. ¡Viva Madrid! Si no es de aquí, debiera ser de la Bafiesco Chamberí. ¡Viva Madrid! Vaya un postín que me iba a dar si junto a usted pudiera ir. ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Si me quisieras avisarte, me iba a morir. ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Vaya mujer, sabiendo andar, merece usted pisarme a mí. ¡Viva Madrid! Si no es de aquí, debiera ser de la Bafiesco Chamberí. ¡Viva Madrid! ¡Viva! 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 ¡Viva!